En esta presentación tomaremos el tema hidruros. Veremos la formulación, el ajuste y la nomenclatura de estos compuestos químicos. Los hidruros son combinaciones de un elemento con el hidrógeno. Existen dos tipos, los hidruros metálicos y los hidruros no metálicos. Los hidruros metálicos son compuestos binarios, o sea un metal más hidrógeno, por ejemplo el sodio con hidrógeno, bario con hidrógeno, aluminio con hidrógeno, hierro con hidrógeno, plomo con hidrógeno. Los hidruros no metálicos también son compuestos binarios, lo forman un no metal y el hidrógeno. Por ejemplo cloro con hidrógeno, carbono con hidrógeno, bromo con hidrógeno, nitrógeno con hidrógeno, azufre con hidrógeno. Como se puede ver, el hidrógeno actúa con un número de oxidación menos uno con los metales y más uno con los no metales. Es el elemento negativo en un hidruro metálico y es el más positivo en los hidruros no metálicos. Formulación, vamos a tomar el ejemplo del sodio con el hidrógeno. Colocamos los símbolos de los elementos uno al lado del otro, identificamos los números de oxidación, intercambiamos los números de oxidación en forma cruzada, simplificamos si se puede, en este caso en hidrógeno no se va a poder simplificar nunca porque el hidrógeno aporta el uno y ya formulamos el compuesto. Podemos ver que si multiplicamos la carga de cada carga potencial de cada uno de esos átomos por la cantidad de átomos, nos tiene que dar cero, principio de electroneutralidad. Vamos a ajustar la ecuación. Se procede de la misma forma que para los óxidos, solo que acá se empieza por el hidrógeno. Formulamos la ecuación completa una vez ya hecho el hidruro. Contamos los átomos de cada elemento en reactivos y en productos, un sodio y dos hidrógenos en reactivos y un sodio y un hidrógeno en productos. Ajustamos los hidrógenos, agregamos un coeficiente 2 a los productos para tener dos hidrógenos ahí, ajustamos los metales a partir de ahora y vemos que la ecuación ya queda igualada. La nomenclatura. Se coloca la palabra hidruro seguida del nombre del metal, siguiendo las reglas de nomenclatura tradicional en caso de tener más de un número de oxidación. Por ejemplo, tenemos el sodio con hidrógeno, hierro con hidrógeno, plomo con hidrógeno y vemos que el sodio al tener un solo número de oxidación se nombra directamente como hidruro de sodio. El hierro tiene dos números de oxidación, ahí está actuando con más 2, sería el más chico, entonces aplicamos la regla del oso, hidruro ferroso. Y el plomo actúa con más 2, más 4, en ese caso está actuando con más 2, con más 4, perdón. Entonces, el nombre que queda del hidruro sería hidruro plúmbico. Aplicamos las mismas reglas para los demás y nos quedan los nombres del hidruro de calcio, hidruro niquélico, que actúa con dos números de oxidación, en este caso el más grande, hidruro de potasio. Hidruro de zinc, hidruro manganoso como metal, hidruro crómico también como metal. Ejemplos. Tenemos la ecuación formulada del hidruro de calcio. Vamos a igualar, ajustar la ecuación y vemos que tenemos la misma cantidad en reactivos y en productos. El hierro que tiene dos números de oxidación actúa con más 2, sería el hidruro ferroso. Ajustamos la ecuación y también vemos que tenemos la misma cantidad en reactivos y en productos. Ahora, formulamos el hidruro férrico y tenemos que ajustar la ecuación, no están igualados. Entonces, la ajustamos y ahí nos queda la ecuación igualada. El plomo con hidrógeno, el plomo actuando con número de oxidación más 4, sería el plúmbico. Tenemos que igualar esa ecuación. Y ahí está, ajustada. Vamos a algunos ejercicios. Realizar los hidruros que se forman a partir de la combinación del hidrógeno con los siguientes metales. Ajustar las ecuaciones y colocar su nombre. Hidrógeno con oro más 3, con estroncio más 2, con titanio más 4, con mercurio más 1. Formulamos la ecuación completa y vemos que nos queda el hidruro aurico. Ajustamos la ecuación. Empezando por el hidrógeno, siguiendo por el oro. Y la tenemos completa. Hidrógeno con estroncio. Hidruro de estroncio. Ajustamos la ecuación. Y está igualada. Hidrógeno con titanio. Hidruro titánico. Ajustamos la ecuación. Hidrógeno con mercurio más 1. Sería el más chico. Hidruro mercurioso. Ajustamos la ecuación. Y ahí queda igualada. Más ejercicios. Realizar la ecuación ajustada de formación en los siguientes hidrunos metálicos. Hidruro de barrio. Hidruro de barrio. Cuproso. Cuando terminen los nombres, ustedes pueden parar el video y realizar el ejercicio y corroborar con la respuesta que le estamos dando nosotros. Cobáltico y cúprico. Si quieren, pueden parar el video ahora. Realizarlo y volver a iniciar el video para comprobar la respuesta. Hidruro de barrio está igualada. Hidruro cuproso. Falta el ajuste de la ecuación. El hidruro cobaltico. También le falta el ajuste. Por último, el hidruro cúprico. Vemos que la ecuación está igualada. Eso sería todo. Muchas gracias.